¿Qué tal a todos? Aquí estoy aquí con un nuevo video Que vamos a jugar hoy un juego llamado Play Dead Limbo Que básicamente creo que muchos nostálgicos se acuerdan de este juego Yo la verdad no lo jugué mucho Más bien yo lo conocí por un juego llamado Inside Miren, oh sí Me gustan visualmente como se miran, o sea los gráficos Se ven bien, bastante bien Para ser un juego indie Y sí, me quedé por aquí ya que lo quería probar Y a ver cómo me corría, a ver si me no me iba lento Y no va tan mal Pero bien, esto está para Android la verdad Y no sé, a ustedes si les interesa este juego Lo pueden dejar ver ahí, está en el Play Store No se preocupen de eso Bueno, que tengan que pagar, verdad No, 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 no Uy, pensé que iba a morir No, pero no, no amigo Bueno Bien, cool Uy, yo pensé que me iba a morir Pues sí chicos, este juego lo conocí gracias a El juego que habían sacado en el E3 de Inside Entonces me llamó la atención Dije, wow Ok, me llamó mucho la atención Pero el problema es que la computadora no era muy buena Entonces me quería mucho Ustedes saben, el problema de tener una computadora mala es que No te corren muy bien los juegos Imagínense, la memoria, el procesador era de 1.0 Gigahertz Wow No me gustaba bastante No me gustaba Voy en mi barquito Y llegué a tierra Ok Este juego es como tipo puzzle Los puzzles Me imagino que tengo que traer este bote Entonces por eso Traje este juego al canal Ya que lo había subido antes Lo tenía para computadora Pero No se lo dejé de subir Porque creo que No me acuerdo por qué lo borré ¿Por qué lo borré? No me acuerdo Pero Uh, las lianas Oh yeah A ver Me imagino que esto se va a caer O algo tiene que ser esto A ver Algo tiene que ser Sí ¿Tengo que bajar o qué? No Me imagino que tengo que subir Sí Y después me tiro, ¿verdad? Ahí está Perfecto Blanco y negro esto es Qué bonito El diseño me gustó ¿Qué es esto? Son trampas, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Ahí lo agarro Me lo llevo para allá Muy lejos No tan lejos Ahora salto Eso es Y salto por aquí Perfecto Sí salió bien Salió el remoto Y ahora aquí Aquí hay un panel de abejas ¿O qué es esto? Sí, porque se escuchan los medios de abejas A ver Me imagino que tengo que Voy a subir aquí No me acostumo a los controles Ahí está Ahí está Uy, no, no, no Casi, casi, casi Casi Oh, ya entiendo Ya entiendo Tengo que agarrar esto Agarrarlo aquí ¿Qué? O sea, ustedes escuchen Que es como un panel de abejas ¿Verdad? Boom Entonces Tiene que agarrar esto Ahí está Perfecto Es lo que me tengo que columpiar Y... ¡Listo! No No, ¿cómo le hago entonces? Un poquito para acá Ah, sí Se me olvida gente Que puedo escalar Es que me recuerda a los celdas Cuando Este... Tenías que Sí, tenías que saltar en esto Columpiarte y todo esto No puedes subirte más Entonces, no sé A ver qué nos depara en esta aventura La verdad Está chido el juego Yo pensé que nunca iba a ser para Android Porque, o sea Se han fijado que últimamente Los juegos Están saliendo como O sea, los juegos de... De computadora Que han sido así como exitosos Indies Se están pasando ahora Para teléfono Como va evolucionando la tecnología ¡Cuidado! Espero que no haya otra roca más ¿Verdad? Vale, vale Pues siente Es que Les tengo una pregunta ¿Qué juego les gustó más? ¿Limbo? ¿O Inside? Para mí, la verdad Yo nunca jugué al Inside Pero sí lo vi por YouTube Y la verdad es que De ahí me gustó mucho No sé El arte La visualización Es que la jugabilidad también Me engancha Muy bien Tenemos este bloque Imagino que lo tengo que poner Tengo que subirme uno Aquí Sí, aquí ¿De acuerdo? Entonces Ahora bien Bien, bien, bien Me voy a subir Ahora tengo que columpiarme Bien No Pero creo que abajo sí Voy a tener más velocidad Ahí está Eso es Ahora aquí ¿Verdad? Correcto Uf Yeah Tengo que Ah, tengo que botar este El palo Este tronco ¡Fuera abajo! ¡Oh! 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 Ahora tengo que bajar Me imagino que este Será como mi bote Sí Este será como mi bote ¡Qué bonito! ¡Uh! Tengo que empujarlo más Ahí No, no alcanzo Está ahí porque me puedo ahogar Vamos a ver si alcanzo ¡Eso! Sí, sí se pudo Sí se pudo Todo en la vida se puede Vamos Esos pasitos ¡Uy! Eso Una araña Ey Esperen A ver ¿Vieron esto de ahí? Esto Me imagino que lo tengo que botar ¿Verdad? Sí No Vamos a ver A ver Spider-Man Ven aquí Spider-Man Eso es Ajá 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 ¿Vieron eso? Se cae O sea Escuchan esos sonidos Es de eso Vamos a ver Uy 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 Vieron Se cayó Entonces Creo que con esto No Tonto Bien Bien Solo tengo que acercar Ahí está Ahí está Cuando ponga la mano aquí Es chico Ok Pero lo voy a hacer del otro lado Es que no quiero que me agarre Esa Esos pies Ahí está Sí Es difícil Acostumbrarse a los controles de Android No sé En computadora Es más fácil Ahí está Mira 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 Eso 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 Ven aquí Ahí está Eso es Ven aquí Y ahora No tan fuerte ¿Eh? Eje 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 Ahí está Arde Uy Shit Uy Casi me da ese tipo Esa Esa arañita No tipo Vamos a ver Spider-Man Spider-Man Eso 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 Ven aquí ¿Cuál es el miedo? A ver A ver Sí Sí Tú Cobarde Ahí está Ahí está Ahí está Eso Eso Vete aquí Sí Vete aquí Nadie te quiere Spooderman Spooderman Eso sí Este juego no tiene música Que la verdad Se escucha bien raro O sea no No hay nada Ni sonidito Ni nada Bueno sí sonido Sí Los efectos de sonido Sí Pero ya después Música Como bien ¿Cómo te dice? Uy Choramos Me detuve Me detuve Oh no 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 ¿Qué pasa? Ey Achilleo 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 Spider-Man se venga de mí No 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 Spooderman No Un minuto ¿Esto es parte del plan? Creo que sí Ah Spooderman Spooderman Malo Vete aquí Te llamaré Spooderman Creo que esto era parte Si no morir Sí Sí Es parte No Así que A ver ¿Cómo me libera? Uh Uh Oh Parejo como Uno ¿Cómo se dice? Como que estuviera saltando En una bolsa Como un figuro Yo creo que es para que no me reconozca No me hace Ahora aquí tengo que tener Hay que saltar Muy Muy Bien tengo que mover esta roca ¿Qué vas a hacer con esta roca? Vamos a ver Solta Vamos Vamos Eso es No 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 Shit Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Se me cae el tronco ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Oh Oh Esperen Esperen Vamos Eso Eso Poquito Poquito Paso Paso Yo sé que no puedo ir rápido Pero Es mejor lento y seguro No Spooderman No Aléjate de mí Maldita esa bandija No Casi 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 No me voy a atrapar Maldita araña Ja ja Adiós arañita Uh Ahora sí tengo que correr ¿verdad? Spooderman viene ¿Verdad? Me salve Apresúrate chico Spooderman no se va a detener Hasta que te coma Hasta que te coma Uy ¿Y este? ¿Qué hiciste? Amigo ¿What? No ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué hiciste eso? No Tenías mucho que vivir Oh ¿What? No me había fijado en eso Ahí está ¿Ve? Y luego Ahora sí puedo A ver Ahí está Boom Boom ¿Eso era todo? Estoy viendo que se cae ¿Verdad? O yo me caí Muy bien Muy bien Muy bien Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede No 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 Casi Lo hizo Uh Nos regresó al mismo lugar Ok Tengo que romper esto Ahí está Eso es Uf Casi nos da Casi nos da ¿Cómo la A ver Díganme ¿Cómo le podemos llamar a Uy no 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 Me asusté Preguntas después Uf Shit Uf Yeah No No Morí No Ahora sí Salta Salta Eso es Salta Así tenías que haber saltado Antes Muy bien ¿Qué nos deparará En nuestra noventura? Oh no Spider-Man Otra vez Spidey Uy Oh no Pero es como Controlado ¿Verdad? Ah Ya Solará eso Hey Tú Ven aquí Algo que tengo que hacer para este tipo Pero lo veremos en el próximo capítulo Si es que quieren verdad el limbo No olvides suscribirte al canal De activar la notificación Para que te lleguen mis videos Y Dale un buen like Y nos vemos No olvides sub No olvides suscribirte a ti